Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre los medios de comunicación y el Congreso del Estado de Guanajuato, así como promover la cultura del Parlamento Abierto y Transparencia, la diputada y los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordaron celebrar convenios de colaboración con distintas instituciones del Estado, pero ahora ni video informativo han mandado, pues prevalece la opacidad y aires de grandeza de la cofradía Albiazul para controlar que se informa o que se cuestiona. Lo anterior con el propósito de que el cierre de convenios con distintas instituciones o acuerdos con los diferentes partidos sean a puerta cerrada bajo siete candados y a todas luces una transgresión a los medios para acceder a la información o entrevistas. En la reunión de este miércoles se supo que se aprobó la solicitud de la Comisión de Fomento Agropecuario para llevar a cabo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, el viernes 5 de noviembre en las instalaciones de dicha dependencia. Esto con el fin de conocer los programas, proyectos y propuestas que se puedan generar en esta legislatura y ser cuestionado el titular a fin de conocer el proceder de la SDAIR. Finalmente, con tantos cambios que han ocurrido dentro del propio Congreso, para adelgazar nóminas, sepa Dios por qué, la Fuerza Azul se hace de más personal a fin dentro del área de comunicación y elimina toda la transparencia adquirida en la pasada legislatura, donde solo se ocupaba, requería la información y la misma no tardaba. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.